Muy buenas y bienvenidos al canal de YouTube de Aromas de Té, canal donde podéis encontrar un montón de vídeos, curiosidades, cosas chulas acerca del mundo de los tés, las infusiones y hoy os quiero contar un producto que tenemos que se vende muchísimo, la verdad es que la gente cuando lo prueba le parece que es muy bueno, de muy buena calidad y la verdad es que gusta mucho, la gente repite, son estas bolsas unidosis, son unas bolsas unidosis que sirven para hacer infusión y mientras hacemos una infusión que os voy a enseñar cómo utilizarlas, os voy contando todas las curiosidades, beneficios y al final del vídeo, cuando ya hayáis dado los likes, os hayáis suscrito al canal y todas esas cosas que sabéis que tenéis que hacer para que sigamos haciendo vídeos, lo más importante, os voy a dar un truquito de cuándo es cuando mejor me viene a mí utilizarlas la verdad es que son súper prácticas y aquí os voy a enseñar, tenemos el agüita caliente, luego tenemos un poquito de hibisco, tenemos un té verde, un sencha de cultivo ecológico muy muy bueno y un jengibre que es una maravilla, también es ecológico y lo que vamos a hacer es utilizar estas bolsas unidosis que como veis se abren muy fácilmente son de fieltro, es decir que son muy muy buenas, no se sale absolutamente nada, como veis son muy tupidas y echamos un poquito de jengibre, echamos un poquito de té verde, no tenemos que echar un cacerolo de estos enteros, un medidor sino que con un poquito va a ser más que suficiente y un pelín, un pelín que ya le va a dar el color de este hibisco que es muy muy bueno y luego como podéis ver, tiene esta solapita que lo que hace es que queda totalmente cerrada la infusión entonces así no se va a salir nada y lo podéis tener preparado, lo podéis llevar a cualquier sitio lo vamos a poner en el agua, ya sabéis que esta taza normalmente yo la utilizo con un filtro pero que en este caso no hace falta el filtro, estas bolsas unidosis hacen de filtro lo más importante como os decía es que esta solapa la tapéis bien y quede totalmente cerrado vais a ver que no pierde absolutamente nada y bueno, se hace la infusión de una forma maravillosa ahora vamos a esperar un poquito mientras se hace la infusión y yo os voy a contar los momentos en los cuales a mí me gusta utilizarlo, sobre todo cuando me voy fuera, cuando me voy de viaje quiero hacer esas mezclas de infusiones, me viene fenomenal y luego al final te voy a decir pues un truco que también es muy muy bueno utilizar estas bolsas unidosis que muchas veces me preguntan ¿y cómo puedo hacer? las bolsas unidosis es la solución, vamos a ver cómo se está haciendo la infusión ya veis el colorcito que tiene, que ha cogido del hibisco habéis visto que hemos puesto muy poquito pero el hibisco ya da ese color, ese color intenso rojo luego además el té verde que tampoco da muchísimo color pero sí que da aroma y la verdad es que ya huele ese toque de jengibre, ese puntito agradable que ya tiene pues del té verde con el jengibre, el punto cítrico del hibisco la verdad es que a mí ya me está llegando ese sabor y no es el sabor, es el olor lo que me está llegando pero yo ya lo estoy paladeando y me voy a tomar esa infusión y ahora ya sí que vamos a sacar la infusión, aunque ha estado poquito tiempo ya vais a ver que tiene ese toquecito y no ha vertido absolutamente nada porque es muy 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 tupida y no vierte nada de lo que tiene dentro es las mejores bolsas unidosis, el otro día me decían que conocían otras pero que no eran de esta calidad la verdad es que son muy muy buenas en cuanto a la utilidad es sencilla ahora sí, suscribiros al canal de YouTube darle todos los likes que queráis que es muy importante para nosotros y os doy un truquito mientras yo me tomo esta infusión que ya la tengo aquí preparada que es el mejor momento o para lo que yo más utilizo estas infusiones cierto es que cuando os hago de viaje lo utilizo pero lo mejor es cuando queremos cocinar y dar un toque con té es decir, si queréis hacer un arroz, si queréis hacer una legumbre el otro día me preguntaban para echar anises a la legumbre, para los gases y demás viene fenomenal estas bolsas unidosis porque vosotros metéis aquí esos anises, ese hinojo, podéis meter lo que queráis o incluso si queréis darle un toque de colorido a un arroz blanco le podéis poner un poquito de hibisco, le podéis poner un té negro y le vais a dar ese aroma, ese sabor y va a quedar fantástico y nada, hasta aquí por hoy, os espero en el próximo vídeo y mientras yo me voy tomando esta infusión que está maravillosa disfrutad muchísimo ¡Gracias!